En la Merced La pieza se llama Biots con T-S, dos sonidos, es una pieza de danza y de música principalmente de danza contemporánea, digamos que la primera escena es mucho más bailada y musical y la segunda es todos los instrumentos en directo. La pieza trabaja un poco entre la contemporaneidad y el clasicismo, la tradición, entonces de ahí hemos empezado a desgranar una serie de pautas coreográficas, unas pautas de traducción por una parte de la madera, por la chalaparta y por otra parte del jang. Todo el proceso que hemos tenido ha sido escribir partituras sobre todo de chalaparta y un poquito de jang y traducirlas al movimiento. Es un poco una mezcolanza de algo así que hemos hecho, pero la idea era también proponer un lenguaje de movimiento nuevo. Y algo que a la vez también nos recuerda algo que ya hemos visto quizás en las danchas o en ciertos toques musicales, pero buscar un lugar que no lo podemos realmente reconocer.